Buenos días. Es un honor para mí poder compartir unos breves minutos a través de esta pequeña ventana que nos posibilitan las nuevas tecnologías y celebrar una fecha muy señalada para la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, como es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora. En el Gobierno de Andalucía estamos trabajando sin cesar para poner en marcha todas las medidas e instrumentos a nuestro alcance con el objetivo de ayudar a los autónomos y a las pymes a paliar los efectos devastadores que está teniendo la crisis en sus empresas y negocios. Días de reuniones, de diálogos, de ajustes presupuestarios, todo con tal de intentar ayudar a salvar una economía que en gran medida sustenta a los emprendedores y emprendedoras de nuestra tierra. Por eso entendemos necesario hacer hoy un alto en el camino y analizar en el Día Internacional de la Mujer Emprendedora el papel tan destacado que estáis teniendo en esta pandemia. La cifra sobre emprendimiento femenino que nos brinda el YEM en el último informe 2018-2019 constata que en la creación y puesta en marcha de iniciativas emprendedoras existe también una brecha de género, pues año tras año la tasa de actividad emprendedora es menor para las mujeres que para los hombres. Las mujeres no hemos visto obligadas a ocupar otros roles diferentes al del emprendimiento hasta bien entrado al siglo XX y eso, hay que reconocerlo, ha condicionado y bastante el papel que juegan las mujeres empresarias, ya no solo en Andalucía y España, sino en todo el mundo. En nuestra comunidad autónoma, como en el del resto del país, hemos avanzado en este capítulo en las últimas décadas, pero sigue quedando mucho trabajo por hacer. Podemos celebrar que en nuestra tierra existen en la actualidad más de 175.000 mujeres empresarias o que el pasado medio octubre se marcó un nuevo récord histórico de mujeres inscritas en el régimen especial de trabajadores autónomos con 192.744, un volumen de representatividad del 35,31% sobre el total. Destacar también una evolución en la última década exponencial con tasas de incremento en el número de autónomas de un 24% por encima de la tasa de aumentos totales en el número de afiliadas a la seguridad social, que fue del 6,9% en la última década. Son cifras que nos animan a seguir avanzando hacia una igualdad efectiva en el trato y en las oportunidades, que trascienda más allá de una meta a conseguir para transformarse en una realidad que sea palpable, que deje de ser de algún día una aspiración para transformarse en una realidad. Está demostrado que el éxito de las mujeres emprendedoras se debe en parte a un perfil psicológico particular que demuestra una gran inteligencia emocional. Sois autónomas, creativas y capaces de asumir diversas tareas y responsabilidades. Qué importantes son todas esas cualidades en estos tiempos y los que tenéis que ser resilientes, conciliadoras y sobre todo innovadoras. Nuestra aspiración es ser el gobierno de las personas autónomas y emprendedoras. Nuestra finalidad es escucharos y entender vuestras necesidades. Por eso estamos trabajando en medidas específicas de apoyo a vuestros negocios, con ayudas directas para daros cierta solvencia y liquidez, ayudándoos con el alquiler de los locales donde desarrolláis vuestra actividad comercial y apoyando vuestros proyectos de digitalización. También pondremos pronto en marcha ayudas para fomentar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral tan importante para vosotras en estos momentos. Y de la mano de Andalucía Emprende hemos diseñado programas concretos con foco en la mujer emprendedora, con formación, mentoría y una red especializada para ayudaros a reenfocar vuestros negocios en el nuevo panorama de la economía digital. Hoy es el día para reconocer vuestro esfuerzo, el de todas las mujeres emprendedoras y empresarias que aún en tiempos difíciles como los que vivimos, seguís creando empleo, riqueza e impacto social en vuestro entorno. A vosotras, felicidades. Continuaremos caminando junto a vosotras porque ahora más que nunca tenemos la responsabilidad de cambiar el mundo como reza el lema de esta jornada y crear una sociedad mejor. Seguimos vuestro ejemplo. Muchísimas gracias.